Este acto tiene para nosotros un altísimo valor simbólico, es un acto de resistencia, es un acto para reivindicar la razón y los valores de la ilustración frente a la superstición identitaria, frente a la superstición religiosa, frente al oscurantismo que nos rodea implacable. Estamos aquí para recordar en gran medida la declaración de derechos del hombre y el ciudadano, cuando dice que todos los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. Los jacobinos luchamos para que esa aspiración retórica, esa proclama genérica, sea más pronto que tarde una realidad. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros y presento a una persona que es clave en el jacobino, una persona que resiste estoicamente numerosas intemperancias y que gracias a Arturo el jacobino sigue en pie y siendo un proyecto que nos ilusiona y que esperemos que podamos todos colaborar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias lo primero de todo a todos vosotros por estar aquí, no esperábamos tantísima gente. Yo simplemente, bueno, antes de dar paso aquí a los miuras, yo quería compartir con vosotros una reflexión que tiene que ver con, bueno, con por qué personalmente yo participo activamente del jacobino y tiene que ver con que considero, y creo que no estoy muy desacertado, que el jacobino es un proyecto único en España. ¿Por qué único? Muchos de vosotros conocéis, sabéis de política y si nos vamos a la escena internacional, pues encontramos países donde hay fuerzas políticas que se definen de izquierda y son de izquierda. Esto parece muy obvio, pero es que resulta que en España tenemos una anomalía. Resulta que en España carecemos en las instituciones de una izquierda coherente. Una izquierda izquierda, una izquierda que cree en la igualdad, pero en la igualdad para todo, no en la igualdad para unas cosas sí y para otras cosas no. Porque si cree en la igualdad para unas cosas sí y otras cosas no, no cree en la igualdad. Pongo un ejemplo muy rápido. Tú no puedes hablar de poner un impuesto a las grandes fortunas y después defender al mismo tiempo una cesión de competencias, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que se ponen esos impuestos a cero y se generan unos paraísos fiscales, un agujero negro por donde se evaden impuestos, se hace dumping fiscal, competencias y no se recauda. Y ese impuesto que has puesto a nivel nacional se pierde en Madrid en ese agujero negro. Tú no puedes declararte de izquierda. Estás a favor de la inclusión y luego, por ejemplo, con ciudadanos míos, yo soy andaluz, ya sabéis, que van a ciertas comunidades autónomas. Está el mercado laboral limitado y restringido porque no se conoce una determinada lengua oficial y, en cambio, los ciudadanos de esas partes del Estado sí pueden ir a otras comunidades y pueden acceder a la Administración. Eso yo no lo veo muy igualitario. Entonces, nosotros estamos viendo, hacemos el diagnóstico de la situación política española. Yo, desde que tengo uso de razón, estoy en política, siempre veo que la izquierda está repensándose y recomponiéndose. Siempre. Sobre todo desde el 15M, que le gusta mucho repensar y recomponer quizás cosas que no había que repensar y recomponer tanto. Resulta que esas nuevas opciones que surgen, y se puede decir con nombre y apellido, esas fuerzas Podemos, Más País, Sumar, se dice perfectamente, pivotan todas en torno a las mismas ideas, en torno a esa complicidad con los nacionalismos antiigualitarios, en torno a ese acento en lo identitario y muy poco acento en lo social, en lo laboral. Lo hemos visto con esta reforma laboral insuficiente. En torno a ese populismo legislativo, que me vaya a permitir que, con los sucesos que hemos visto la última semana, me hace mucha gracia que el Gobierno que iba a acabar con la corrupción, que ese partido que surgía del 15M que iba a acabar con la corrupción, esté legislando una reforma del Código Penal ad hoc para unas personas que son sus socios de gobierno. O sea, modificar el Código Penal para sus socios de gobierno para mantenerse en el poder. No conozco una mayor corrupción que esa, encima de unos dirigentes políticos de unos partidos que querían dar un golpe de Estado y querían romper la caja única de la Seguridad Social. Como siempre decimos, querían excluir a parte de los ciudadanos. Que yo no pudiera ir a un hospital de Barcelona, ni ninguno de vosotros. Bueno, a no ser que sea de Barcelona, pero en ese caso no podría ir a los hospitales de otras partes de España. Entonces, bueno, nos apena mucho esta situación. Pensamos que sí, que hay mucha gente en este país que demanda una izquierda coherente. Y para eso está aquí el Jacobino, para que lo que pueda surgir del Jacobino colectivamente pues pueda tener una representación en la opinión pública. Nosotros ya sabía que empezamos en Internet, pero cada vez más se va ampliando, opinión pública, medio de comunicación. Y, pero falta, pero falta, lo esencial que es llegar a las instituciones. Entonces, bueno, eso era mi reflexión. A continuación voy a dar paso a una de las voces del Jacobino. Ya lo conocéis, de programas, entrevistas, tertulias. Él es un joven de San Adrián, muy conocedor de los estragos del nacionalismo y del deterioro de las realidades sociales de la periferia de las grandes ciudades, como sucede también aquí en Madrid, específicamente en el sur de Madrid. Él es Marc Luque y es un placer para mí presentarte. Cuando quiera, Marc, un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenos días a todos. La verdad que es un enorme placer estar aquí en Madrid dos años después, viendo que cada vez somos más, que llenamos más y que una alternativa de izquierdas que imbrique las dos luchas principales que tenemos actualmente en nuestras sociedades se está materializando paulatinamente. Se materializa paulatinamente porque no renunciamos ni a la lucha contra el fundamentalismo de mercado ni a la lucha contra el nacionalismo esencialista. Y quería empezar también, y permitidme hacer este pequeño inciso, pidiendo un fuerte aplauso para los trabajadores del sector de la sanidad de Madrid que nos están dando una auténtica lección de cómo combatir a aquellas buitres que lo único que están haciendo es privatizar absolutamente todo el Estado social que a tantos de los que estáis aquí os costó conseguir. Y también una confesión. Venía yo, digamos, a esta calle, a la calle Sebastián Herrera, bastante nervioso, con las manos frías, mientras hablaba Jesús y luego Arturo brillantemente, respiraba hondo y pensaba, ¿qué tengo que decirles yo? ¿Qué le puedo decir yo, por ejemplo, a César y José Carlos de lo que es la militancia política, si con unas circunstancias familiares sumamente difíciles están al pie del cañón? ¿Qué le puedo decir yo a Paula, a Násara, a Clara, a Laura y a tantas otras mujeres que están hoy aquí de lo que es ser valiente? ¿Qué les puedo decir yo a Julio, a Antonio, a Sergio, al propio John o al maestro Félix Ovejero de lo que es combatir el nacionalismo? ¿Qué les puedo decir yo? Pues absolutamente, con total sinceridad, nada. Nada más que gracias, y en este caso me gustaría dirigirme al profesor Ovejero, gracias por ser valiente, gracias por no reblar y gracias por combatir la xenofobia superlativa. Porque, permitidme ser políticamente incorrecto, pero debe expresar de manera pública que a quienes sí sé que tengo que decir es a aquellas personas que privan al que probablemente es el mejor filósofo político que tenemos en este país de ser catedrático. Y lo único que sé que hay que decirles es que son unos sinvergüenzas. Y también, ¿qué les puedo decir a Ángel, a Mateo, a Checo, a Liber y a tantos otros y otras que provienen de organizaciones de la izquierda transformadora que se partieron literalmente la cara durante la dictadura, durante la transición y actualmente en democracia, por darnos este estado social, por podernos desarrollar y por poder tener una vida digna? Muchas gracias a todos ellos también y, por supuesto, a las gentes que conforman y lideran el Jacobino, como son Guillermo, Arturo, Javier, Cordero, Polo y tantos otros que, aunque algunos no estén aquí hoy presentes por diversas circunstancias, han, digamos, de alguna manera sembrado la posibilidad de que exista una izquierda diferente, de que exista una izquierda real. Actualmente vivimos en tiempos convulsos. Vivimos en tiempos convulsos porque la religión ha absorbido absolutamente la política. Ya no son las ideas ni las razones, sino los dogmas. Ya no son las razones, sino los sentimientos. Ya no es la política, sino los voceros. Y me preocupa especialmente esta crisis de valores, esta crisis epistémica que padecemos en el seno de la izquierda y algunos de formaciones, como bien ha mencionado Arturo, que siempre eligen, que enarbolan muchas banderas, nos dicen, no existe tal crisis en la izquierda. Pues permitidme que, a modo de, digamos, de prueba empírica, os demuestre que sí que existe una crisis en la izquierda. Veamos sus referencias intelectuales. Abro comillas hasta que no diga lo contrario. Nosotros, los vascos, evitemos el mortal contagio, mantengamos firme la fe de nuestros antepasados y la seria religiosidad que nos distingue, y purifiquemos nuestras costumbres, antes tan sanas y ejemplares, hoy tan infestadas y a punto de corromperse por la influencia de los venidos de fuera. Cierro comillas Sabino Arana. Abro comillas de nuevo. Los españoles son besties con forma humana. Esto lo dice un catalán. Cuidado. Hay un pequeño bache en su cadena de ADN. Pobres individuos. Cierro comillas. Quintorra. Pero tranquilos, tengo una mejor. Vamos allá. El gran referente intelectual de lo que es la izquierda soberanista, que yo exactamente no sé qué es y me gustaría que algunos de los palanganeros de los partidos excesionistas nos lo explicaran. Voy con ello. Abro comillas. A todos mis primos de Jaén les pagan las becas comedor. Y se las pagamos nosotros. Yo también como catalán, por cierto, paréntesis. Tenemos que ser solidarios en tanto en cuanto queremos serlo. Y esto es la izquierda actual. Y esta es la izquierda actual, la que tiene como dogmas reivindicar el neocarlismo, Dios, patria y fueros. Y los reaccionarios somos nosotros los que abogamos por heredar los principios de la Revolución Francesa. Pero ¿cómo narices es esto? Esto es una vergüenza. Pero no solo somos necesarios por esto. No solo somos necesarios para ofrecer una alternativa a aquellas, sobre todo, que están constantemente haciendo escuchas. Que oigan. Yo no sé a quién escuchan porque a nosotros no nos han llamado y somos la izquierda antinacionalista de toda la vida la que no ha renunciado a la tradición clásica de lo que es la izquierda. Y siguen empeñados en darnos lecciones morales. Pero ¿lecciones morales para qué? ¿De quiénes? Lecciones morales, en definitiva, de aquellos que se dedican a hacer escuchas al nacionalismo fragmentario y que cuando hablan de sumar, lo único que hacen es recrear una suerte de muñeca rusa. Es decir, ser los mismos con diferentes formas y diferentes nombres y teniendo como referentes en lo económico a los mismos. Porque no se olviden, saben ustedes que es más país, más PNV, más neoliberalismo, más neocarlismo. Eso es lo que son. Pero no solo somos necesarios por eso, también somos necesarios para poner fin a lo que está surgiendo en el otro lado de la orilla del río. Somos necesarios para combatir a esa derecha reaccionaria que sin haber leído ni tan solo las carátulas de los libros de Hayek van dando lecciones de fundamentalismo de mercado y nos dice que el Estado no tiene que intervenir absolutamente en nada porque así somos más libres y esa es la única manera de garantizar la libertad. Aunque bueno, que la derecha hable de Dios me parece muy bien, que la derecha opte por la religión del mercado me parece coherente. En eso sí tienen razón. Pero donde hay que combatirlos es en una cuestión elemental que es que a los hijos de los obreros no nos dejen sin educación pública que permita de alguna manera paliar las desigualtades de origen. Tampoco debemos hacer lo propio renunciando a la sanidad pública y ni mucho menos renunciarnos a poder emanciparnos. Y diré más, el objetivo contra el que tenemos que renunciar y especialmente las personas jóvenes es acabar trabajando para los hijos de esta derecha, para sus hijos en grandes multinacionales contratados como falsos autónomos y teniendo como un único horizonte futuro que nos inoculen este mantra absolutamente repugnante de ser tu propio jefe que no vas a tener ningún problema paulatinamente acabando con cualquier cobertura social que tengamos. También hay que luchar contra eso. Y encima se erigen como constitucionalistas. Manda narices si ni siquiera se han leído la propia Constitución, si ni siquiera abogan por vivienda pública, si ni siquiera abogan por trabajos dignos, ni siquiera abogan por las libertades más elementales siendo liberales, que han prostituido incluso lo que es el propio término. No son ni siquiera liberales, lo que son son unos auténticos inmorales que quieren seguir acumulando riqueza a costa de nuestra explotación y precarización de nuestras vidas. Esto es lo que son. Y concluyo muy rápidamente por qué este proyecto tiene que ser socialista. Pues fundamentalmente porque en una sociedad de recursos limitados no hay mayor modelo, no hay mejor modelo que aquel que aboga por una redistribución igualitaria de aquello disponible. Porque en el Jacobino no tenemos ningún Jordi Roura detrás, no tenemos ningún tipo de corrupto que se dedica a perseguir sistemáticamente a periodistas, a los que, por cierto, les debe dinero y también hay que decirlo públicamente. Y ahí digo, nuestro único capital es heredar aquel lema que presentó el PSUC en las elecciones posteriores a la transición. Aquel lema que decía y que se podía vislumbrar en un cartel «Mis manos, mi capital». Esos son nuestros lemas. No queremos a ricos financiándonos. Y concluyo con ese capital y vuelvo de nuevo a anticiparme quizás a los eventos y discúlpame, Guillermo. Ha llegado la hora de tomar partido. Ha llegado la hora de dejar de votar con la nariz tapada. Ha llegado la hora de dejar de esperar a que otros lo hagan por nosotros. Ha llegado la hora de dar la batalla. Así que adelante, compañeros, por una izquierda socialista, republicana, laica y universalista. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marc. Me han conmovido las palabras de mi idolatrado Sabino Policarpo de Arana y Goiri, un auténtico progre. Bien, ahora me toca... Me han encargado hoy presentar a dos mujeres guapísimas. No sé por qué, supongo por mi aspecto de seductor irreductible. Está con nosotros Paula Fraga. ¿Qué podemos decir de Paula? Que lleva un lustro, al menos un lustro, luchando precisamente contra esa superstición identitaria de la que tanto hablamos. A mí su tesón y su coraje cívico me recuerda, en este caso, a una girondina que se llamaba Olympe de Gouges, una feminista afín de la letra. Dicho esto, tantas cosas que podríamos decir de Paula que, en fin, os dejo con ella misma y muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que hoy estéis aquí, a las asistentes a este acto y a mis compañeros del Jacobino por su trabajo de diario para sacar adelante un proyecto que simplemente exige razón, coherencia insensatez a una izquierda institucional que hace tiempo las ha abandonado. Porque, veamos, tenemos un gobierno, una presunta izquierda que se dice socialista, absolutamente incapaz de defender y garantizar los derechos de los trabajadores. Lejos de recuperar los derechos laborales que nos fueron hurtados por las reformas laborales de gobiernos anteriores, la pseudo-reforma de Yolanda Díaz, vendida como hito histórico, ha venido a consolidar los aspectos más lesivos y la conculcación de derechos de anteriores reformas neoliberales. Tenemos un gobierno y un ministerio de Igualdad que dice proteger como nunca antes en democracia los derechos de las mujeres, pero que, sin embargo, al amparo de sus leyes, escarcela y rebaja penas a agresores sexuales. Advertimos que esto pasaría con la ley del solo sí es sí. Como años, llevamos advirtiendo sobre las implicaciones jurídicas y prácticas de la ley trans que actualmente se está tramitando. Si finalmente, el 22 de diciembre, se aprueba la ley trans, nuestras advertencias se verán tristemente cumplidas y seremos testigos de un retroceso socio-jurídico que supone un ataque a la libertad de expresión de quienes somos críticas con las políticas y las leyes identitarias, una efectiva vulneración de los derechos de las mujeres y un atroz maltrato a la infancia. ¿De qué feminismo nos habla un gobierno que aprobará una ley que supone la más peligrosa por estar disfrazada de inclusión afrenta los derechos de las mujeres y niñas? ¿De qué feminismo nos habla este gobierno que reivindica el velo en sus campañas como expresión de diversidad en lugar de como lo que es símbolo del islam político que esclaviza y maltrata a mujeres? ¿De qué derechos humanos nos hablan cuando han claudicado ante el régimen marroquí y han abandonado de nuevo a nuestro pueblo hermano saharaui cuyos derechos más básicos son cada día vulnerados? ¿De qué lucha contra la corrupción nos hablan cuando reforman el código penal para rebajar condenas a malversadores condenados que han asegurado que volverán a sustraer fondos públicos y el dinero de todos los españoles para llevar a término su proyecto excluyente y reaccionario de ruptura de España? ¿De qué socialismo y protección de lo público nos hablan cuando ya los vemos dispuestos a pactar un referéndum de autodeterminación con los nacionalistas catalanes para privatizar lo más común que tenemos los ciudadanos? Esto es, nuestro compartido territorio político. Basta de falacias y acosaciones de fascismo y nacionalismo español. Qué deshonestidad intelectual, qué indecencia moral la de quienes acusan de fascistas a quienes sólo disentimos de la izquierda hegemónica. Qué execrable mofa a la obra y memoria de quienes dieron su vida y libertad luchando contra el fascismo. Qué odio a España y qué anafabetismo político portan quienes acusan al jacobino de nacionalistas españoles. Queremos a España porque queremos, por ejemplo, a Galicia, Andalucía o Madrid y queremos a Cataluña, País Vasco o Canarias porque queremos a España y no queremos en sentido patriotero romántico saltado, sino como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con un proyecto en favor de todos los trabajadores. Condenamos al nacionalismo español y a los golpes de pecho que a las socialistas no nos aporta nada. Condenamos a los nacionalismos fragmentarios que buscan el bienestar sólo para los suyos, levantando fronteras y rencillas con el resto de sus conciudadanos. Desde el jacobino proponemos una izquierda combativa con el capitalismo que priva de las condiciones de posibilidad para vivir una vida efectivamente libre y digna. Y también desde el jacobino proponemos una izquierda combativa con los proyectos nacionalistas, identitarios y excluyentes que pretenden privarnos de nuestro territorio, de los derechos de ciudadanía, extranjerizando y enfrentando a millones de ciudadanos. Proponemos y prometemos trabajar para llevar este justo ideario a las instituciones parlamentarias. inspirándome en las palabras de Cristina Peri Rossi, afirmo que con el dolor ante esta izquierda desleal y desnortada, ante el dolor por la traición a hombres y mujeres socialistas que nos han dejado huérfanas de representación política, podemos hacer dos cosas, convertirlo en odio y en rencor o elaborarlo, sublimarlo, convertirlo en crecimiento, fraternidad y proyecto concreto. Este último es el camino del Jacobino, España y la razón en marcha hacia una república unitaria y socialista. A una de las personas sin las cuales el Jacobino no existiría porque buena parte del pensamiento del Jacobino se basa en su idea y en la obra que ha ido desarrollando durante toda la vida. Hablo, como ya sabéis, de Félix Ovejero, profesor de la Universidad de Barcelona. Tiene obras fundamentales que si no las habéis leído recomiendo que vayáis a la primera biblioteca que encontráis cuando salgamos de aquí como Secesionismo y Democracia, La Deriva Racional de la Izquierda y bueno, ya Marc ha hecho también una primera presentación del Jacobino. Nos parece una vergüenza que los trabajos nacionalismos hagan que Félix no tenga una cátedra en la Universidad de Barcelona todavía pero a mí personalmente me parece que es el filósofo español más importante tal y como indicaba Marc por su conocimiento oceánico y la potencia de su pensamiento. Así que no me enrollo más os dejo con él que es mucho más interesante. Muchas gracias. Un aplauso fuerte. Yo tengo muy poco talento para los mítines. La última vez que lo hice me temoraban las rodillas allí en la Gran Vía ante un millón de conciudadanos. Así que voy a soltar algo que son más un inventario de dudas. Pero voy a arrancar con una anécdota y es que ayer cuando cogí el tren hacia Barcelona desde Barcelona me encontré con un amigo y dice ¿dónde vas? Digo no, voy a Madrid a un acto del Jacobino. Entonces ¿Jacobino? ¿Es que es un congreso de historia? Entonces yo allí iba al buceante y le di dos vagas explicaciones y dice pero eso es una cosa antigua eso es ¿de qué me estás hablando? y ahí me quedé con el come-come de poder argumentarle que me llevó a aceptar y a estar más que aceptar a sentirme halagado por la invitación de los amigos del Jacobino a hablar con vosotros. Y yo le hubiese dicho no, no nosotros si hay algo que no le interesa al Jacobino es la historia. De hecho yo ayer en mi muro de Facebook recuperaba los conocidos versos de Zelaya de basta de historia y de cuentos no vivimos del pasado eso eso que alguna vez dijo alguien de la izquierda en un afán de reconciliación nacional que era el proyecto del Partido Comunista en los cincuenta y tantos es la de decir bueno tenemos biografía por supuesto como iría un poeta somos sarmentosos de historia acumulada pero la biografía no es determinación el Jacobino como cualquier proyecto radical revolucionario si recuperamos la dignidad de la palabra es un proyecto emancipador y emancipador quiere decir escapar del origen de la tiranía de la biografía escapar de las igualdades de procedencia y ser afanosamente libre pero por otra parte tengo que reconocer que si le diría a mi amigo que si había algo de verdad en su enunciado y es que el ideario o los principios básicos que inspiraron a los jacobinos de entonces y a los de ahora eso no es perenne no caduca es eterno como son cualquier principios morales y esos principios muy elementales quizás cosa de inventariarlos y recordarlos en su exacto contenido que son los de libertad igualdad fraternidad y si hacemos justicia al cuarto principio a veces olvidado pero que está en la tumba de Magat y en el frontispicio de tantos colegios en Francia la unidad indivisible de la patria eso son los pasos vamos a ellos el principio primero es el de libertad libertad el sentido genuino que reivindica la tradición genuinamente republicana perfectamente compatible con el discurso del rey que nos el 3 de octubre de 2017 era algo muy sencillo y es la idea de enfrentarnos al poder despótico el imperio de la ley government by law no by man es decir no el poder arbitrario la ley es el poder de los que no tienen poder de los que son de abajo frente al despotismo de quien cree que está por encima de la ley que el Estado es suyo y que puede ocupar cada una de las instituciones como si fueran suyos y que lo patrimonializa la idea clásica del monarca absoluto y que hoy sabemos quien puede encarnar mejor que nadie en nuestro país y antes alguien recordaba lo sucedido esta semana pasada pero luego volvemos sobre eso el segundo principio era el principio de igualdad frente a una sociedad esta mental amparadas en privilegios de origen en privilegios de sangre lo que afirmaron aquellos en el maravilloso verano en 1789 primero en los Estados primero en Versalles y luego en París es la idea de que no somos todos iguales y no hay ningún privilegio de origen somos iguales en dignidad y aspiramos a compensar cualquier desigualdad que no tenga que ver con el esfuerzo o el mérito no hay desigualdades que nos vengan determinados por el color de la piel el sexo la procedencia y nosotros diríamos más radicales que entonces por el origen familiar ese sería el segundo principio el tercero es el de fraternidad que nos recuerda algo muy sencillo que la libertad de cada uno es la libertad de todos eso que estoy diciendo está consagrado en un texto de 1848 escrito por un judío de Treveris que decía una sociedad libre la sociedad que buscamos los comunistas es aquella en que la libertad de cada uno es la condición de la libertad de todos no somos libres la libertad no se trocea vosotros nosotros los que están aquí en Madrid no sois libres si en una parte de España un ciudadano no es libre si un ciudadano le están privando de derechos básicos y elementales si está sometido a poderes puramente gasteriles y arbitrarios ese es el principio por cierto tenía un corolario que apuntaba en la distribución que es la idea de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades eso atiende a un principio distributivo que es ahondamiento del viejo ideal de ciudadanía y pasemos al de la unidad indivisible de la patria no es la determinación de la España metafísica de la superstición de los orígenes no podemos sentirnos orgullosos del pasado por la misma razón que no nos sentimos responsables de él porque nosotros simplemente estamos aquí porque somos el producto de generaciones que han elaborado una comunidad razonablemente democrática en donde aspiramos a no levantar fronteras entre nosotros a no convertir en extranjeros a los que ya son ciudadanos que esa es la condición que nos hace a nosotros iguales porque como antes recordaba algún amigo no hay nada más comunista que el territorio político todos de todos sin que nadie sea dueño sino de parte alguna cuando yo estoy ahora en Madrid tengo los mismos derechos que cuando vosotros los madrileños estáis en Barcelona precisamente lo que sucede y finalmente es una indignidad en algún sentido que habrá que algún día ir corrigiendo es cuando cruzamos una frontera aparece la profunda desigualdad compartir cualquiera que se mueva dentro de su país ha de poder acceder a cualquier posición sin ser discriminado por razones de lengua origen o apellidos antes recordaba en fin perdonad pero yo soy muy dado a la cosa empírica pero es que es una de estos estudios que se desatienden y es que hace poco en Barcelona en Cataluña hicieron un estudio en donde se presentaban currículos absolutamente idénticos es decir con nivel XL de catalán es decir la cosa más exigente podías escribirlo en braille incluso pero con la diferencia es que el apellido era en español más español los apellidos más españoles en Cataluña son Martínez Pérez y García eso es como cuando dicen no es que es un apellido genuinamente catalán es como decir que Toro Sentado es un apellido genuinamente americano y no John Smith pero bueno dejémoslo ahí concedamos que pues bien había tres perfiles extranjeros norteafricanos creo Barcelona catalanes fetén de siete apellidos y catalanes españoles pues a pesar de ser el mismo currículum había una discriminación clara de tratar a los españoles catalanes en principio como extranjeros eso está sucediendo en nuestro país y eso es lo que están violentando queriendo convertir en extranjeros a quienes son conciudadanos cuando a veces se enfilan contra Vox porque supuestamente adopta posiciones contrarias a la extranjería bueno es que vosotros no solo estáis en favor de lo mismo sino que además queréis convertir a los que ya tienen los mismos derechos en privarlos de los derechos de ciudadanía eso es el cuatro paisaje moral de la izquierda y ese paisaje moral y de eso tenemos que levantar acta y sentirnos orgullosos la izquierda ha conseguido sentimentarlo en la cultura compartida hoy la derecha no invoca la religión ni invoca la tradición asume esos principios lo hará de manera hipócrita y no de manera consecuente estamos de acuerdo por eso cuando algunos defendemos el impuesto de sucesiones precisamente porque creemos que los privilegios de origen no pueden dar pie a desigualdades sociales la derecha se escandaliza y le decimos no, no si habéis tomado seriamente la idea de que cada uno es responsable de su vida y por eso estáis criticando al Papa Estado tenéis que asumir que precisamente como hay desigualdades que no dependen de la voluntad de uno sino de circunstancias diversas que no somos responsables de ley corregir ese tipo de desigualdades y hoy nadie está en contra del estado del bienestar nadie en un paisaje moral sensato está en contra de la democracia del sufragio universal de los conquistas de igualdad eso es una idea de la izquierda y si uno lee el manifiesto comunista por seguir repitando los clásicos hoy es un programa que comparte prácticamente el espectro político común y eso es algo que la izquierda tiene que reivindicar pero amigos que es lo que ha pasado que de pronto ha aparecido una izquierda aunque sea autopoclama de izquierdas que ha combatido esos principios hemos asistido en poco tiempo a cada barbaridad tapa la anterior pero antes hablaban del impuesto ese impuesto que llaman a los ricos pero le han dicho a los vascos que eso no va con ellos que en virtud de que ellos asumamos y paladeemos amargamente cada una de las palabras porque yo soy diferente no puedo redistribuir ni votar con vosotros eso es la sociedad estamental aquella contra la que se levantaron en los revolucionarios franceses esa representación por esta mente pero es que es que semanas atrás el presidente de la Generalitat Aragonés dice no, no si ya el presidente del gobierno nos dijo que nos olvidáramos de preocuparnos por el miserable y casi indefendible por otras razones ley de que el 25% de la enseñanza en Cataluña de ser en castellano porque él ya se ocuparía de que esas leyes no se aplicaran eso es el poder del déspota o sea el perfil más genuino y técnicamente preciso que podemos tener de Pedro Sánchez es un individuo despótico que administra el poder como si fuera suyo como si fuera y la idea misma que recordemos Zapatero antes yo os prometo a los catalanes que vais a tener el estatuto que queréis esa es la idea como si el Estado fuera un patrimonio suyo como si él estuviera en condiciones de decidir sobre el troceamiento de lo que es de todos de nuestros derechos compartidos y eso es lo que ha estropeado la izquierda y lo que tenemos que reivindicar el problema y esa es la enorme batalla es que han ensuciado tanto las palabras han ensuciado tanto los conceptos que la tarea de higiene de recuperar la dignidad nobleza y genuino contenido de la palabra izquierda recuperar el sentido de la nación de la nación común de los españoles porque España no es franco porque España es previa anterior y un argumento profundamente igualitario entre un conjunto de ciudadanos libres iguales estamos que recuperar esa dignidad y que no nos cueste a ninguna persona de izquierdas hablar de España que es esa majadería del Estado español llena de ortopedias leído por ahí concursos de tortillas del Estado español y como es a tantas entonces creo que hay lugar hay lugar para recuperar esa parte desatendida de un proyecto de izquierdas que además no solamente es igualitario sino que además es eficaz porque no tenemos que ensuciarnos sentirnos incómodos ante la palabra eficaz cada uno quiere que en Cataluña o en el País Vasco puedan tener el mejor médico según las o en cualquier parte de España según los talentos o capacidades que tengan y no esta situación en que un tipo te va a poder operar en Euskera aunque tenga un Parkinson y esté ahí como un cirujano desatado no, no y esa situación está generando una profunda situación inquietante realmente estoy preocupado y a pesar de en fin me va sacando un chiste porque hay que tomárselo de alguna manera pero estamos en una situación muy grave en donde más que nunca tenemos que denunciar en que estamos frente a un poder despótico y defender el lugar de la democracia sin complejos y sin tener que avergonzarnos de ningún pasado porque creo que hay un pasado honroso en esa izquierda pero por supuesto pensando que aquellas palabras de basta de historia y de cuentos son perfectamente reivindicables muchas gracias amigos uno de los momentos favoritos de los adversarios bueno de una parte de los adversarios políticos del jacobino en el jacobino no solo estamos trabajando como dice Feli dentro de las fronteras también estamos estamos trabajando a nivel internacional dentro de nuestras posibilidades y vamos desde un partido hermano que hay en Francia por eso decía lo de los adversarios políticos que ya tienen vía libre para llamarnos a francesados todos los que quieran el partido de la gauche republicana y socialista un pequeño partido que está dentro de la coalición tiene representación en el parlamento europeo nos manda un saludo a través de 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 Estefan Fuegué que es el representante del portavoz de la dirección nacional de la gauche activista republicano de izquierda miembro del partido que se llama la izquierda republicana y socialista apoyo vuestro movimiento llamado el jacobino que lucha por una izquierda poderosa una izquierda de la ilustración y de la razón por una izquierda orgullosa de sus valores humanistas por una izquierda republicana laica progresista y universalista por una izquierda que combate el anciano común autorio y identitario una izquierda del trabajo y de los servicios públicos que lucha contra el social liberalismo el capitalismo una izquierda que hace campaña por un servicio de educación pública digno de ese nombre una izquierda que no tenga miedo de luchar por la emancipación humana una izquierda por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres los deseo a todos mucha suerte en tus próximas peleas espero conocerlos a todos muy pronto un gran abrazo y saludos militantes a todos mis camaradas del jacobino amistades republicanas y seculares un saludo especial para juan antonio cordero guilermo del barrio paula fraga jorge polo blanco el jacobino totalmente los amigos del jacobino marco luque juan biar jose carlos rodriguez jariás ricardo garcia manrique y todos los compañeros que olvido decía jorge semprún antiguo ministro de cultura y dirigente del partido comunista en la clandestinidad que si no estamos dispuestos a arriesgar nuestra propia vida por defender la libertad seremos siempre esclavos esa servidumbre voluntaria que nos acecha a veces se quebra porque hay personas valientes hay personas con un enorme coraje cívico como es el caso de Násara que siempre se ha opuesto muy claramente a la locura de ese patriarcado islámico que de alguna manera por el hecho de ser mujer os condena a ser un sujeto pasivo que completa al hombre y creo que pocas personas como Násara yo creo que encarnan perfectamente lo que significa ser ciudadano que es ser el único detentador de su propia libertad mira uno de los pilares que tiene el jacobino es aquí lo tenéis aquí por si luego lo queréis ver uno de los pilares del jacobino es contra el filtro nacionalista la ciudadanía yo creo que yo soy ejemplo de ello ejemplo de ese principio que tiene el jacobino para mí es muy importante mi presencia en el jacobino por varias cuestiones pero no me voy a entretener y me voy a centrar solo en dos cuestiones la primera cuestión porque soy saharaui para mí como saharaui estar dentro de un proyecto político como es el jacobino que tiene pretensiones a llegar a las instituciones en España es muy importante porque casi nunca he visto ningún saharaui en ningún partido político español y siempre me he preguntado por qué porque la causa saharaui no es una causa geopolítica no es una causa internacional yo estoy en España vivo en España y España precisamente para España la causa saharaui debe ser y es una causa de la política nacional entonces por eso es para mí muy importante estar dentro del jacobino como saharaui para llevar a cabo a la agenda nacional la causa saharaui porque es motivo es una causa de la política nacional española y lo segundo porque para mí es muy importante ese filtro nacionalista de la ciudadanía porque aunque soy extranjera yo he nacido en un campamento de refugiados producto de la traición de España que todos sabéis con respecto a mi pueblo pero hace unos años adquirí la nacionalidad que es otro tema burocrático dificilísimo de alcanzar como decía soy extranjera sí no nací en España aunque siento que pertenezco a España pero para mí es muy importante como símbolo gracias como decía para mí es muy importante estar yo dentro del jacobino porque creo que podría representar un símbolo a ese filtro nacionalista a la ciudadanía porque en España ya estamos hablando de segundas generaciones y ha habido una primera generación y ahora una segunda generación especialmente de personas que proceden de lo que yo denomino como contextos islámicos algo se está fallando algo se está haciendo mal para que esa primera y segunda generación en España no se sienta parte de la política española nacional no se sienta parte del proyecto en España un problema eso representa un problema político eso representa una mala praxis política no es normal que primeras y segundas generaciones en España se sientan como extranjeros entonces hago bueno para mí es importante como símbolo político estar aquí porque es una forma implícita y simbólica de que esas primeras y segundas generaciones decirles que son españoles que deben hacer parte de que deben formar parte de la política nacional española como españoles y ciudadanos españoles que son y sobre todo que se salgan de ese hermetismo identitario que lo único que hace es fragmentar a una sociedad ya de por sí quemada castigada por la crisis de la globalización por la crisis del capitalismo en el que nos encontramos sumergidos y porque esta primera y segunda generación también generalmente provienen de una clase social muy castigada económicamente muy castigada políticamente y muy marginada políticamente también y por eso es importante decirles que forman parte de este proyecto político que forman parte de España y como tal deben de entrar dentro de las instituciones deben formar parte de los proyectos políticos que se fraguen en España para buscar una mejora porque al fin y al cabo todos somos de clase obrera y lo que buscamos es mejorar nuestras condiciones materiales para mí es muy importante la lucha contra el identitarismo que lleva a cabo el Jacobino que llevamos a cabo en el Jacobino para mí es muy importante porque creo que hay que centrar la atención y hay que poner el epicentro en las condiciones materiales de la gente de a pie en las condiciones laborales en las condiciones económicas vivimos en una sociedad cada vez más enferma con cada vez más problemas psicológicos derivados de una presión capitalista inaguantable que ahora cada vez se está haciendo aún más asfixiante para mí para mí es muy importante sobresalirnos del identitarismo en el que nos han sumergido esa izquierda supuestamente revolucionaria esa izquierda postmoderna mejor dicho nos han sumergido en unas batallas identitarias que no nos llevan a ningún sitio no mejoran nuestras condiciones laborales y apelo a una salida del absurdo del identitarismo para centrarnos en mejorar nuestras condiciones laborales en mejorar nuestra clase social porque seamos de origen magrebíes seamos de origen senegaleses seamos nativos españoles seamos quienes seamos la realidad es una y es que somos de la clase trabajadora y somos y como tal y como tal el jacobino viene a poner el epicentro en esas condiciones materiales más allá de los nacionalismos más allá del identitarismo más allá del sentimentalismo que no sirve para nada es absolutamente inútil para nuestras condiciones materiales y a lo único que sirve es a distraernos a distraernos de nuestra situación laboral y a lo único que sirve es a permitir que esa élite capitalista que esa élite burguesa siga haciendo de las suyas mientras nosotros nos peleamos por meras banalidades como el identitarismo que no nos lleva a ningún lado por tanto os invito a seguir al jacobino os invito a implicaros en el proyecto y os invito a darle un nuevo enfoque a esta izquierda a una izquierda en España a un socialismo importante en España porque lo que se denomina como izquierda actualmente no es más que humo del capitalismo que lo único que ha hecho ha sido perjudicar aún más nuestras condiciones y lo que es peor fragmentarnos ideológicamente y enfrentarnos ideológicamente y eso no se lo debemos perdonar A ver yo conocí a Guille hace ya unos cuantos años hemos hecho bastantes cosas juntos casi de todo y de todo todo no pero bueno y pues bueno hace tiempo teníamos muchas coincidencias ideológicas respecto a todo él tiene vocación política yo no pero bueno hablábamos de muchas cuestiones y un día me preguntó que buscábamos como un nombre un nombre para un movimiento político y tal y entonces se me ocurrió lo del Jacobino Eres el culpable de todo lo sabes cuando haya que pedir responsabilidades para ti Prometo que hoy no voy a cantar siento puede ser una decepción y dicho esto pues agradecerle a Guille su enorme trabajo su capacidad de trabajo su pasión por este proyecto y no tenemos más que decir que muchas gracias a todos por venir que es un placer absoluto jamás pensamos bueno cuando estaba en ese supongo que sería un bar hablando sobre el nombre posible para el proyecto pues que movería tanta gente que entusiasmaría tanta gente y de verdad que toda la gente que estamos más en el día de día del Jacobino estamos muy entusiasmados y también pero sentimos la responsabilidad de todos los que estáis detrás nos empujáis para que para que esto siga creciendo y cada vez llegue el altavoz a mucha más gente así que muchas gracias a todos vosotros y nada más nos dejamos con Guillermo gracias a nuestros compañeros de la GOS Republicana Socialista de Francia por este agradable saludo y gracioso saludo que nos ha mandado nuestro compañero Estefan gracias de verdad Arturo porque sin ti sin Javi sin José Carlos sin César sin Marc no estaríamos aquí y lo sabéis perfectamente y no me sostendríais en los momentos difíciles que también tengo unos pocos gracias Paula y Násara porque sois dos mujeres extraordinariamente valientes que lo hacéis todo y todo bien en unas condiciones dificilísimas gracias Félix aunque como leo tu muro no puedo idealizarte porque sé lo que nos puede pasar a los que te idealizan Félix siempre avisa quien me idealice le rajo con lo cual no te podemos idealizar aunque es difícil y qué honor que los reaccionarios de pura cepa pues te bloqueen esa cátedra aunque les defina como medióqueres que es lo que son qué honor que los reaccionarios te den ese gran premio de bloquearte esa cátedra aunque sea una verdadera vergüenza y un síntoma de la degradación política y moral de este país gracias John por tu valentía enorme y gracias a tantos y tantos amigos que estáis aquí y que es un orgullo de verdad caminar con vosotros no se nos ha ido a la cabeza no hemos perdido el norte no os preocupéis al leer algunas noticias seguimos estando como como estábamos convencidos y comprometidos compañeros no es un capricho político no es un capricho personal no es un capricho individual no es un capricho grupal de verdad creemos que es una necesidad política y una necesidad política creciente en este país y es que en este país se nos presenta la política como un camino que llega a una bifurcación y que hay que tomar dos atajos por un lado el atajo de aquellos que defienden la patria la comunidad política vacía de contenido social una patria basada en políticas profundamente neoliberales fundamentalistas de mercado de sálvese quien pueda y otro camino en el que se puede defender lo público en los ejes socioeconómicos pero en cambio no lo común sino el particularismo identitario y nosotros no vamos a tomar ninguno de los dos atajos que nadie se confunda nosotros no vamos a unirnos ni a unos ni a otros como decía don Miguel de Unamuno ni los unos ni los otros y no porque estemos en una posición equidistante nosotros sabemos donde estamos estamos en la izquierda jacobina y no vamos a tomar ninguno de esos dos atajos porque creemos que es perfectamente compatible un proyecto que defienda lo público siempre y en todo lugar siempre y en todo contexto compañeros siempre es que acaso es tan raro defender una sanidad pública y a los trabajadores de la sanidad pública de Madrid maltratados salarialmente maltratados en sus condiciones materiales defender una sanidad pública que no se privatice que no se externalice defender eso y al mismo tiempo y con la misma convicción y con la misma contundencia una sanidad igual para todos los españoles en las que nadie en este país se ha considerado que viene de fuera cuando se mueve de una provincia a otra es tan obvio es tan razonable es tan claro y tan igualitario compañeros es que pasa en España parece que quienes defienden la unidad de España defienden que los servicios públicos se externalicen por la puerta de atrás y que los que defienden los servicios sociales defienden al mismo tiempo que es fascista que es reaccionario tener un historial clínico centralizado un mismo catálogo de enfermedades raras en todo el país una tarjeta sanitaria única es reaccionario eso no podemos tener una izquierda que defienda lo público en ambos ámbitos es tan extraño es tan extraño compañeros defender una fiscalidad progresiva una redistribución radical de la riqueza que es una redistribución radical de la libertad de las personas porque creemos en la libertad de las personas y al mismo tiempo darnos cuenta de la obvidad de que esa redistribución de la riqueza no se puede hacer con la disgregación normativa del estado de las autonomías de tal suerte que la izquierda jacobina es la única formación política en este país que defiende un impuesto de patrimonio y un impuesto de sucesiones y donaciones común en toda España compañeros que se aplique en cada rincón de España y de la misma manera que no nos gusta el vaciamiento de la fiscalidad progresiva que lleva a cabo Ayuso en Madrid y lo denunciamos no nos gusta el espectáculo dantesco que nos tengamos que callar y permanecer silentes ante el concierto económico vasco el convenio navarro que izquierda es esa que es incapaz de defender la redistribución de la riqueza en cada rincón de España sin pretextos identitarios que la bloqueen es tan sencillo es tan simple es tan justo compañeros y de la misma manera podría poner muchos más ejemplos una vivienda pública frente al dantesco espectáculo de nuestros fundamentalistas de mercado que por ejemplo plantean compañeros que los derechos sociales pues se pierdan por la puerta de atrás se degraden se erosionen constantemente claro que hay que defender una vivienda pública un parque de vivienda pública suficiente en España tenemos una inversión en vivienda pública irrisoria pero de la misma manera tendremos que tener una ley nacional de vivienda pública luego nos dicen es que la comunidad de Madrid no quiere aplicarla porque tiene las competencias para no aplicarla cuando se van a dar cuenta que la descentralización competitiva bloquea el estado social y bloquea los servicios públicos y es la antesala de la privatización es algo tan sencillo una verdadera instrucción pública de contenidos Laura no de aprender a aprender enseñar a enseñar ese pedagogismo que es profundamente reaccionario y que es otra manera de privatizar la educación pública obviamente de la misma manera de que aquellos que en las tertulias me dicen que tengo razón pero plantean que la solución para la institución pública es un cheque escolar no hombre no un cheque escolar una forma de privatizar la institución pública no hay que elegir entre privatizaciones compañeros no hay que resignarse no es la privatización abrupta o la soterrada es la defensa de lo público coherentemente de forma igualitaria sin complejo sin pedir permiso en todo caso y en toda situación esa es nuestra acción política compañeros esa es nuestra acción política alguno cree que es una provocación reclamarse de izquierdas que no, que no que no somos tan retóricos que no es una provocación que somos de izquierdas porque creemos en la emancipación humana porque creemos en la libertad real de las personas que no es el sálvese quien pueda que no es la libertad de la libre circulación de capitales que no es la libertad de las reformas laborales que regulan y precarizan nuestro mercado de trabajo que es la libertad la condición de libertad de todos del conjunto la de uno y la de otros la del conjunto de los ciudadanos ciudadanos reales ciudadanos completos con derechos completos compañeros creemos en el trabajo ¿cómo no vamos a creer en el trabajo en un contexto de uberización de precarización de liberalización del despido? ya sé ya sé que está de moda ahora hablar de abrazos de coaching de sonrisas que no resultamos simpáticos ante los que empezaron hablando de trabajo y ahora dicen que están en un proceso activo de escucha pero que queremos escucharles ¿qué propuestas tienen? o sea, decir lo que no es regrecibo absolutamente es plantear que el nudo gordiano de una propuesta política es escuchar está muy bien la perspectiva republicana deliberativa de escuchar hablar y llegar pero habrá que escuchar ¿qué quieren hacer con nuestro mercado de trabajo? ¿recuperar los salarios de tramitación? no les hemos escuchado eso no querían hacerlo porque no lo han hecho ¿recuperar las indemnizaciones de despido improcedente? no ¿reforzar la nulidad? no ¿recuperar la prioridad de la negociación colectiva? en todo caso no eso no lo han hecho el gobierno más de izquierdas de la historia de la democracia y me pregunto ¿se lo vamos a reivindicar a la derecha en una huelga general cuando gobierne la derecha? ¿con qué cara? si no lo han hecho ahora es que no lo han hecho hace falta una izquierda contundente transformadora ambiciosa compañeros que al mismo tiempo que les dice a los unos eso a los otros les dice que la libertad no es el sálvese quien pueda que la libertad no es el vergonzoso anuncio que vi ayer en la consejería de no sé qué de la comunidad de Madrid desde una cuenta oficial en Twitter que en estas navidades no nos olvidemos de dejar propinas que el futuro de la emancipación es dejar muchas propinas oigan no nos tomen el pelo en un país que ha competido en salarios de miseria en fraude laboral en contratos mercantiles en fraude de ley la libertad son salarios dignos y condiciones materiales de vida dignas para que las personas tengan voz no la explotación y la semisclavitud eso no es libertad es la negación misma de la libertad compañeros es algo tan sencillo y tan republicano y tan básico que deberían defenderlo y estoy convencido que en estas posiciones están millones de compatriotas millones de compatriotas este no es un proyecto de minorías ni de friquismo ni de identitarismo barato es un proyecto de lo común de transformación colectiva estoy seguro absolutamente que millones de españoles se sienten interpelados por un proyecto que diga que tenemos que competir de otra forma no en salarios no en salarios de miseria no en condiciones de explotación cuando nos insertamos en una unión monetaria que tiene sus problemas que hemos reivindicado que tiene que haber una unión fiscal presupuestaria unos equilibrios se está viendo cuando desindustrializamos nuestro modelo productivo competimos en salarios de basura ese no es un modelo ese no es un modelo de libertad de emancipación y además acordaros de los clásicos entre los fuertes y los débiles entre los ricos y los pobres entre el amo y el esclavo la libertad oprime es la ley la que libera ese es un principio republicano leyes justas que garanticen la voz de los que no tienen voz compañeros nosotros creemos en la libertad son los fundamentalistas de mercado señora presidenta Ayuso los que no creen en la libertad los que hacen políticas para negar la libertad a millones de personas nos dicen si este proyecto efectivamente porque hay que buscarle un encaje para criticarlo y denigrarlo de alguna manera porque tienen miedo de debatir honestamente con nuestras ideas yo les propongo que debatan con nuestras ideas que no construyan hombres de paja para debatir con los hombres de paja debatan con el jacobino si son capaces con nuestras ideas que si somos nacionalistas españoles que si somos identitarios que si somos multiculturales oiga la tradición ideológica filosófica política del jacobino está definida es la que es puede gustar más o gustar menos pero es la que es somos universalistas somos racionalistas defendemos los valores ilustrados los valores de la revolución francesa y los de la revolución española por cierto de ese liberalismo español que nada tiene que ver con un fundamentalismo de mercado que es profundamente antiliberal en lo político porque el liberalismo económico ese que ha emancipado las fuerzas del mercado del control democrático de los estados nación es profundamente antiliberal y profundamente antidemocrático es un fundamentalismo de mercado que pone en peligro los derechos fundamentales más básicos de las personas somos universalistas si se empeñan algunos en señalar si tiene que haber una fundamentación identitaria de la comunidad política oiga defiéndanlo ustedes creen un proyecto político diferente no intenten domar ni domesticar al jacobino porque ya les aviso que no pueden domarnos ni domesticarnos este proyecto es el que es no es el que les gustaría que fuera no no somos nacionalistas de ninguna frontera ni de ningún perímetro ya lo siento somos antinacionalistas no un poquito oiga que esto es políticamente incorrecto ya lo siento antinacionalistas 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 para que se entienda de cualquier perímetro de cualquier frontera y como defendéis la unidad de España señores señoras la defendemos y sin ningún complejo además porque España no es una quinta esencia me importan un comino nos importan un comino las quinta esencias las esencias las metafísicas los golpes de pecho es la comunidad política la unidad de decisión la unidad de redistribución y la condición de posibilidad por cierto del control a esa libre circulación de capitales a esa especulación a esa financiarización de la economía que hoy vemos en un capitalismo posfordista que pone en cuestión los cimientos de la propia democracia que por cierto no es ajena al control democrático político de la economía por tanto defendemos obviamente que en el espacio público lo que es de todos es de todos no es de unos pocos no se puede privatizar Errejón Iglesias Yolanda oigan no se puede privatizar ni la educación ni la sanidad ni los servicios públicos ni la vivienda pública hay que nacionalizar los sectores estratégicos ya pero como lo van a hacer si ustedes quieren privatizar el territorio político que es lo más común y lo más público que tenemos compañeros frente al tribalismo frente al neocarlismo de una falsa izquierda que os digo no es izquierda se presenta la izquierda jacobina para tomar partido y para asumir una responsabilidad cívica sin complejos frente a los unos y a los otros compañeros frente a los que defienden la unidad de España yo les digo que España no es el cuarto de banderas que España no son los himnos ni los héroes apodípticos ni los gritos España los símbolos están muy bien es una comunidad política con contenido material si no hay contenido material si no hay dignidad de la vida de los españoles no hay España no hay España compañeros no hay España España no se puede trocear con políticas especulativas de fondos buitre España no puede ser una alfombra roja para la especulación financiera de los grandes capitales España no puede estar basada en condiciones de miseria de sus trabajadores España no puede estar basada en la nada en el vacío eso es una falsa España un falso patriotismo eso se lo digo a los fundamentalistas de mercado y también a los nacionalistas españoles reaccionarios de esa formación nacionalista española reaccionaria que se llama Vox y que defiende por cierto un programa económico hablan de soberanía minarquista que vacía la soberanía que vacía la nación política y que demuestra que es una pandereta un proyecto de chirigota con el que no tenemos nada que ver excepto que uno tenga mala intención y lo que quiera es plantear que la única izquierda posible en España es una izquierda particularista de la desigualdad pero es que no es izquierda con lo cual cuando me preguntan si vamos a unirnos a pactar coaliciones yo digo ¿en torno a qué ideas? ¿en torno a qué ideas? ¿frente común frente a la derecha? ¿en torno a qué ideas? ¿a las de Más Madrid que ha dicho que quiere ser el PNV de Madrid? ¿esa es la referencia? ¿privilegios en nombre de la identidad? ¿tribalismo? ¿neofeudalismo? ¿políticas educativas en las cuales se impida escolarizar a los niños en la lengua común de los españoles que es el español? ¿esa es una política de emancipación? ¿ese es el PAC de las izquierdas compañeros? ¿de verdad? ¿tenemos que hallarnos ante eso? en fin no me quiero enrollar mucho más compañeros quiero decir a los que prescriben resignación y espera que les entiendo que entiendo a la gente que considere que esto es un proyecto complicado que nos advierta de los riesgos que nos prescriba esperar pero es que llevamos trabajando un buen tiempo y yo me adscribo a esa tesis efectivamente de ciudadanía completa no de ciudadanía pasiva no de esperar a un milagro sino de tomar partido y creo francamente que están pasando cosas graves en España y quiero significar algunas que no quiero que se me pasen que justifican el porqué la izquierda jacobina no se va a resignar ni va a esperar a que los problemas se resuelvan solos están pasando cosas muy graves en España se está cambiando la ley al servicio de los privilegiados y de los golpistas y diciendo que un cambio ad hoc de la ley para que malversar para que robar fondos públicos para dar un golpe de estado entre ciudadanos para levantar una frontera étnica entre conciudadanos salga gratis no lo puedo aceptar no lo podemos aceptar no lo podemos aceptar compañeros los que robaban los que robaban las arcas públicas de la sanidad pública catalana los que privatizaban y externalizaban como el PP en Madrid aquí para dar un golpe de estado llevando el dinero público a Andorra a los países fiscales para levantar una frontera entre conciudadanos y nos dicen que la izquierda pasa por silencio por aquiescencia por complicidad con los reaccionarios no lo podemos aceptar es más no lo vamos a aceptar hemos llegado a cotas altas de indignidad yo soy socialista somos socialistas queremos que la izquierda transformadora de este país tenga otros portavoces otras voces yo quiero hasta gente en las instituciones sinceramente no quiero a un tipo que compara y aquí hay gente del Partido Comunista de Izquierda Unida que habéis luchado por la democracia y sabéis que la democracia es una cosa muy seria que compara a los exiliados a los torturados por el franquismo por esa dictadura criminal que los compara a los represaliados de una dictadura criminal con unos golpistas burgueses que intentaron dar un golpe de estado para levantar una frontera entre conciudadanos y se fueron a Waterloo es inaceptable compañero inaceptable es inaceptable entiendo a quienes nos prescriben espera y resignación pero prefiero acción prefiero tomar partido como decía Félix citando a Gabriel Zelaya en España en marcha no reniego de mi origen pero digo que seremos algo más que lo sabido los factores de un comienzo de un proyecto comunicativo pedagógico que ya es político que ya es organizativo que sí en el siguiente ciclo electoral quiere estar allá donde podamos en todos los lugares donde podamos para que estas ideas de fraternidad de igualdad de libertad de unidad e indivisibilidad de la república de emancipación de feminismo de universalismo de igualdad radical entre todos los ciudadanos sin discriminación ni opresión por el sexo por la orientación sexual ni por el código postal que en España determina unas desigualdades horribles entren en los colegios electorales primero y luego en las instituciones representativas de este país y a tal fin vamos a trabajar por esta causa justa y os pido que trabajemos para que la izquierda jacobina entre en las instituciones de España la solución es creo humildemente pero con convicción para buena parte de los problemas de este país este proyecto político muchísimas gracias de corazón